¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal, en el cual podrán encontrar un poco de todo, como tags, DIY, recetas, recomendaciones de lugares, preguntas y respuestas y algunos retos. Y si quisieron algo en especial, déjenlo saber en la parte de los comentarios. Así que no olviden suscribirse, darle manita arriba y compartir este video si les gusta. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Ok. ¿También puedes dejarlo para tus hijos? Si los hijos son tus hijos. Amén. Y Regina, bienvenidos a nuestro canal, en el cual podrán encontrar un poco de todo, como tags, DIY, recetas de cocina, recomendaciones de lugares. ¿Qué va a ser? ¿Vídeos de preguntas y respuestas? Sí. ¿Y o no? ¡Ay! ¡Se perdió! ¿Ya? ¿Ya? ¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal, en el cual podrán encontrar un poco de todo, así como tags, DIY, Recetas de cocina, recomendaciones de lugares, preguntas y respuestas, retos y cualquier cosa que quieran ver, claro si nos lo dejan en los comentarios, que es lo que les gustaría ver, así que no olviden suscribirse, darle la manita arriba y poner en favoritos y compartir este video para que no se pierdan ninguno de los siguientes, así que nos vemos en el próximo, adiós. Me encanta tu piso. Ok, a ver. ¿Lo quieres ver o así? A ver si quieres. A ver. ¿Qué es el con? Nosotros somos... Hay que hacer un... Mira, cuando empiece el minuto 12, tenemos que empezar así caliente a grabar, a ver, ¿qué es? Nosotros somos, por ejemplo, tu nombre, mi nombre, bienvenidos a... Nuestro canal. Hola, soy suena. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Ya? ¿Lista? Y vamos a improvisar y ver qué tal queda. 15. Casi casi como entran en 10, 9, 10, 10, 10, 10. Ya. Anotan. ¿Lista? No me zapateas. No, no, no. 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué? Ya luego entro yo y yo así canto el chistoso. ¿No has escuchado la canción? No, es que no me lo han subido en video, no me lo han subido a SoundCloud. ¿Y tú cantas aquí en algún momento? Sí, sí. ¿O no? Ah, no sé, creo que es en el celular. Creo que es en el celular. Ay, no, cansa. Ahí está. Ay, no, qué feina. Así no vas a ser famosa nunca, ¿eh? Pero no cantando, haciendo vlogs. Pero no cantando. ¿Por qué no? Si cantas bien. He visto cosas que subes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque las subes. Pero no a Facebook. ¿Pero no a Facebook? A Facebook se las ha subido. ¿Tú por qué tienes Instagram? ¿Tú por qué tienes Instagram? No tengo Instagram. Y es que no me sale la canción. Subiste algo a un, no sé a qué red social, pero ahí te escuché una vez. Fue un pedacito. ¿O lo vimos en quien fue esto? O en mi celular. No, no me acuerdo. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal. En el cuarto podrán encontrar un poco de todo. Como tags, DIYs, recetas de cocina, recomendaciones de lugares, preguntas y respuestas y algunos retos. Y si quisieras ver algo en especial, déjalo saber en la parte de los comentarios. No olvides suscribirte y darle manita arriba para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Adiós, nos vemos en el próximo. Bye. No, te vi. Pero ahora me siento una cosa que te... Esa era muy cerca. Sí, ¿no? No, me hago más por aguas. O si estás es para allá. Ya. Para que se vea la plantita. Así, ¿no? Así también nos va a ver con mis lenis. ¿Ya? Ahí, ya, vas. Ok, ya. No, es que me voy a ganar la risa. No, no te ríes, no te ríes. Mira. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal. En el cual podrán encontrar un poco de todo. Como tags, DIYs, recetas, recomendaciones... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ibamos bien? Canal, tags, DIYs. Ok. Ok. Bye. Bye. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal. En el cual podrán encontrar un poco de todo. Como tags. Y si grabamos nada más lo que... En el que podrán encontrar y ya se lo metemos. O lo grabamos todo de corrido. Yo diría que todo de corrido. Para ver si sale... Si queda, porque si no van a... Van a ser muchas partecitas para aquí. Bueno, a ver, va otra vez. La verdad. O bueno, como quieras. No, no, sí, va, va, va. Tags da igual. Ok. A ver, aquí. Ok, ok. Aquí. Es bienvenidos, bienvenidos. Una, dos. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Joy y Regina. Bienvenidos a nuestro canal. En el cual podrán encontrar como un poco de todo. Como tags, DIYs, recetas, recomendaciones de lugares. ¿Qué más será? No. Retos, preguntas y respuestas. O si quisieran ver algún especial, déjenos saber en la parte de los comentarios. No olviden suscribirse y darle manita arriba y compartir si les gusta este video. Nos vemos en el siguiente. Bye. Adiós. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! Bueno, funciona mejor, ¿no? Ya no nos da risa. Yo nada más es que no me acuerdo qué tengo que decir. Ok, complementela. Es un proceso. Está así de igual. ¿Ya? Ya. ¿Otra vez? A ver, para ver si queda lo corrido. Ok. Ya estás.